Para mi darlica, para mi estrellita Una bella amiga, compañera de noche y de día Para mi darlica, para mi estrellita Una bella amiga, compañera de noche y de día Para mi darlica, para mi estrellita Una bella amiga, compañera de noche y de día Para mi darlica, para mi estrellita Una bella amiga, compañera de noche y de día Una bella amiga, compañera de noche y de día Para mi darlica, para mi estrellita Una bella amiga, compañera de noche y de día Para mi darlica, para mi estrellita Una bella amiga, compañera de noche y de día El otoño ya llegó Un pajarito me lo contó De la ventana de mi cuarto Una hojita se entró Y en mi cama Ella se durmió Gracias Nuevamente quiero agradecerles Ustedes no vayan En este momento tan importante Vamos a dar inicio a este especial acto En que estamos haciendo la realización de la presentación del civil Nilo, Soruco, Revolución Que rescata la esencia pura de mi padre Que rescata aquello que él siempre nos ha mostrado Consecuencia, lealtad Pero sobre todo amor, esperanza y fe En los seres humanos que hoy nos acompañan Quiero entregarles como primer número A este mi querido Alfonseca Marraqueta brindada Que fue uno de los artífices En una hermosa entrevista Que le hicieron a mi padre Paz, prácticamente podemos decir Una de las últimas Si no es la última En Tarija Y que está en el DVD Que estamos entregando hoy Videos en tiempo de isla Gracias Pues si, las luces por favor Y que empiece la música Luces abajo, si Del escenario Alguien controla eso Era la idea de la querida Sem De empezar así Con un poco de luces tenues Y por favor puede subir la música Esta canción está dedicada al profesor Si A pagar tal vez un rato el data show Tengo un show especial preparado para él Si, suena bien, suena bien Estamos haciendo pues prueba de sonido No hemos tenido tiempo Y muchas gracias por estar acá Un aplauso a Sendia Soruco Por favor Ella es la artífice Quiero caminar Representar Una vez más Llegar allá Representar Mi realidad Y no parar Decir el nombre De Jesus Christ Estoy acá En el bar Mi canto Hacia el alacvaya Marraqueta blindada Bolivia se levanta Bolivia y este marcha Ya, ya Una vez más Yo quiero caminar Representar Elevar Mi lírica Dedicada a mi losorujo Desde que yo nací Crecí Lo representé Lo admiré Ahora clavado en su cuerpo Llevo este poncho Un rivalo De los ancestros Lo llevo, represento Lo clavo bien sincero Un boliviano desquiciado Me han llamado Ahora elevando Este canto Mágico Sagrado Bendecido Por los satichilas Que están allá En el Illimani Y los orujo Me enseñó Lo de la revolución Aquí estoy yo Parado Y no me he Marginado Autoexiliado Sigo luchando Por mi Bolivia Todos los días Me levanto Y digo Gracias por estar acá Por ser de cara blanca Pero en el alma Un indio Mestizo Andino Como Nilo Así yo quiero soñar Representar Actuar Una vez más Volar Hacer la alapacha Con mis alas blancas Na 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 Esta es la danza del sol El nido está en mi corazón Es por eso que estoy cantando Esta canción El non en on What's going on Bajo el sol Recuerdo esta canción La cara queña La flor Hey El exilio Y el dolor Penetra nuestro corazón Yo Llevo en el alma A este maestro Cuatrocientos años Y muchos más No, no, no No nos separarán Podremos cantar De verdad Bueno Elevando el sentimiento Me he comentado Que el espíritu Nunca morirá Es el cuerpo Que baja Bajo la tierra Pero el fuego Se eleva El sentimiento Que yo llevo bien adentro Yo represento Y no me viento Estoy sincero Y tengo verdadero fuego Sincero Contengo Retengo Un rapero Así no más Me llaman por las calles De la pala Yo quiero soñar Quiero volar Ya No me detendré Nunca jamás Ya Esto es porque estoy improvisando Estoy rimando De corazón Todo lo tengo acá Es lírica Escrita Eso no podría Sonar en este momento De pura magia blanca Ya Ya Camina a soñar Recuerdo La noche de San Juan Esa canción Que relata la matanza Entre mineros Ahora lo mismo Está sucediendo Me han comentado Que a mí lo han llamado Un profeta Revolucionario Yo admiro ese canto Me está calando hondo En mi llanto Solitario En tu destino En donde estabas Llorando Al pozo Para mayo Así me han batizado El ego De este canto Quiero caminar Llegar ya Seguir Seguir No parar Para que llorar Para desahogar Para que decir Tu verdad Fue un verdadero Sentimiento Que yo llevo Represento Hoy Yo Que lejos estoy Que lejos estoy De mi soledad De mi ansiedad Recuerdo La cara que ya La nación Me decidió Ah Ah Que duele 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 Harto Estar Lejos De lo que amamos Duele 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 Harto No tener Un abrazo Cala 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 Harto Pero tú Estás luchando Eres un guerrero Martillero Con un hiloso Lugo Es por eso Que yo llevo Este cuento Más allá Hacia la Apoya Desde mi Ollada Yo Quiero Margar Sentimiento De amor Ya Yo Bajo el sol Sentimiento De corazón No Gracias Gracias Señor Que Hermosa Sorpresas Tenemos Ahora Bueno Abrazame Dame tu cariño Mi corazón Necesita alivio 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 Aleluya 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 Diosa del amor Diosa del amor Diosa del amor Abrazame, dame tu cariño Mi corazón necesita el niño Abrazame, dame tu cariño Mi corazón necesita el niño Mírame, buscando ahora No encuentro cariño en todas partes Mírame, buscando ahora Dejaste el amor que quise entregarte Mírame, buscando ahora No encuentro cariño en todas partes Mírame, buscando ahora Dejaste el amor que quise entregarte Mírame, dame tu cariño en todas partes Mírame, dame tu cariño en todas partes Mírame, dame tu cariño en todas partes ¡Suscríbete! 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 Luna ilumina nuestra locura 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 Ven, entra en mi cuerpo, disfruta en el momento, aprendiendo a darse un beso. Ven, entra en mi cuerpo, disfruta en el momento, aprendiendo a darse un beso. La vida es para eso, para darse un beso. La vida es para eso, para darse un beso. Ven, entra en mi cuerpo, disfruta en el momento, aprendiendo a darse un beso. Ven, entra en mi cuerpo, disfruta en el momento, aprendiendo a darse un beso. La vida es para eso, para darse un beso. La vida es para eso, para darse un beso. Ven, entra en mi cuerpo, disfruta en el momento, aprendiendo a darse un beso. Ven, entra en mi cuerpo, disfruta en el momento, aprendiendo a darse un beso. Ven, entra en mi cuerpo, disfruta en el momento, aprendiendo a darse un beso. La vida es para eso, para darse un beso. Ven, entra en mi cuerpo, disfruta en el momento. Aprendiendo a darse un beso, aprendiendo a darse un beso. Ven, entra en mi cuerpo, disfruta en el momento, aprendiendo a darse un beso. La vida es para eso, para darse un beso. La vida es para eso, para darse un beso. La vida es para eso, para darse un beso. La vida es para eso, para darse un beso. La vida es para eso, para darse un beso. La vida es para eso, para darse un beso. La vida es para eso, para darse un beso. Lo que nos hemos guardado es tiempo de sacarlo y entregarlo. La vida es para eso, para darse un beso. La vida es para eso, para darse un beso. La vida es para eso, para darse un beso. La vida es para eso, para darse un beso. La vida es para eso, para darse un beso. La vida es para eso, para darse un beso. La vida es para eso, para darse un beso. El universo reencarnaré, espérame y volveré, para amarte otra vez, reencarnaré, espérame y volveré, para amarte otra vez. Me ha matado, y he reencarnado, ahora hermano, por siempre hermana, gracias por estar acá, marraquita bendada, representa mi alma, ese es el espiritual del amor de ya. Fortalecido por las victorias del pasado, entristecido por las derrotas que me dejaron boca abajo, tumbaron al piso, ahora peregrino, conmigo a otros caminos. Espero recordar, el compendio total, de mis vidas pasadas, donde nazca, yo te voy a amar, de manera incondicional, ya, ya. Reencarnaré, espérame y volveré, para amarte otra vez, reencarnaré, espérame y volveré, para amarte otra vez, ya, ya, ya. Yo soy la luz que parte de mí, y parte del universo. Yo soy la luz que parte de mí, y parte del universo. Reencarnaré, espérame y volveré, para amarte otra vez, ya, ya, ya. Reencarnaré, y moriré, y viviré, naceré, creceré. Águila dorada, vuela hacia el cielo, no mira hacia atrás, mira hacia el sol. Águila dorada, vuela hacia el cielo, no mira hacia atrás, mira hacia el sol. Águila dorada, vuela hacia el cielo, no mira hacia atrás, mira hacia el sol. Águila dorada, vuela hacia el cielo, no mira hacia atrás, mira hacia el sol. Águila dorada, vuela hacia el sol. Hogar, dulce hogar, alas de plumas llenas de luz Las montañas te acompañarán, el viento te soplará En el agua del río terminarás y el lodo te cubrirá Las montañas te acompañarán, el viento te soplará En el agua del río terminarás y el lodo te cubrirá Distante lugares, distante lugares Distante lugares, distante lugares Distante lugares, distante lugares Las montañas te acompañarán, el viento te soplará En el agua del río terminarás y el lodo te cubrirá Las montañas te acompañarán, el viento te soplará En el agua del río terminarás y el lodo te cubrirá Las montañas te acompañarán, el viento te soplará En el agua del río terminarás y el lodo te cubrirá Las montañas te acompañarán, el viento te soplará En el agua del río terminarás y el lodo te cubrirá Distante lugares, distante lugares Distante lugares, distante lugares Distante lugares, distante lugares Las montañas te acompañarán, el viento te soplará En el agua del río terminarás y el lodo te cubrirá Las montañas te acompañarán, el viento te soplará En el agua del río terminarás y el lodo te cubrirá Distante lugares, distante lugares Las montañas te acompañarán, el viento te soplará En el agua del río terminarás y el lodo te cubrirá Las montañas te acompañarán, el viento te soplará En el agua del río terminarás y el lodo te cubrirá Las montañas te acompañarán, el viento te soplará En el agua del río terminarás y el lodo te cubrirá Las montañas te acompañarán, el viento te soplará En el agua del río terminarás y el lodo te cubrirá Marraqueta blindada Marraqueta blindada Hoy te siento hoy Hoy te siento hoy En mi corazón Hoy te siento hoy En mi corazón En esta vida tan bella Solo disfruta de ella En mi la paz de esperanza Danzando reggae alabanza Y el agua del río terminarás y el lodo te cubrirá Y el agua del río terminarás y el viento te soplará Hoy te siento, hoy, 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 en mi corazón En esta vida tan bella, solo disfruta de ella En mí la paz de esperanza, danzando reggae alabanza Hoy, 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 hoy Hoy, 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 en mi corazón, en esta vida tan bella, solo disfruta de ella, en mí la paz de esperanza, danzando reggae alabanza. Ah, 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 si allá, ya. Hoy, 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 en mi corazón, hoy, 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 en mi corazón, en esta vida tan bella, solo disfruta de ella, en mí la paz de esperanza, danzando reggae alabanza. En la vida hay que soltar. En la vida hay que soñar, hacer tus sueños realidad. Pachamama, libertad, una nueva era ya. En la vida hay que soñar, hacer tus sueños realidad. Pachamama, libertad, una nueva era ya. ¡Gracias! En la vida hay que soñar Hacer tus sueños realidad Pachamama, libertad Una nueva era ya En la vida hay que soñar Hacer tus sueños realidad Pachamama, libertad Una nueva era ya Pachamama, libertad En la vida hay que soñar Hacer tus sueños realidad Pachamama, libertad Una nueva era ya En la vida hay que soñar Hacer tus sueños realidad Pachamama, libertad Una nueva era ya Pachamama, libertad Pachamama, libertad Pachamama, libertad